Chef, ustedes van a poder crear un plato libre, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero la consigna tiene que integrar justamente este pollito KFC, que, válgame Dios, es delicioso. Muy bien, para el segundo plato van a tener que elaborar este pollito en algo calentito, que yo sé que aquí todos los discípulos ocupan para calentarse las manos. ¿Ah? El horno, por supuesto, un pollito al horno era así, ¿no? Y para la última preparación van a tener que hacer un sabroso pollito al vapor. Muy bien, porque el pollo al velador no está. ¿Qué les parece el desafío que les traigo? Ah, pero Rosy ya se está comiendo los pollitos. Se lo está comiendo, es rico, es muy rico. ¿Verdad? A mí es mi favorita. Debo reconocer que soy fanática y lo digo en serio. Cosa más buena. Muy bien, entonces, quedan las reglas claras. Está todo dicho. Quiero pedirle a Sergi, a China y a Año, que pasen, por favor, al mercado Jumbo, que tienen absolutamente de todo para elegir los mejores productos y así inspirarse para crear estas preparaciones en base al polio. Mis queridísimos chefs, por favor, pasen a sus cocinas para poder organizar a sus equipos con este menú de tres platos de fondo con diferentes técnicas para preparar el delicioso pollito. Vamos a hacer una pollada asiática, ¿ya? Me encanta, ¿eh? O sea, asiática. ¿Ya? Gracias. Cada PC será Karen. Por la K. Por la K. Entonces, acá vamos a usar solamente esta parte. Esta, esta, eh, pata, que sería esta, ¿no? Esta dices tú, ¿eh? Esta, dice. Vamos a hacer con el pollo frito. Me gustaría ver la forma de darle como más crunch a ese pollo, ¿ya? Pero vamos a hacer un kimbap. Kimbap. Kimbap es un rol coreano, ¿ya? Los platos que vamos a hacer, o sea, la mayoría me mira con cara de China. Konichiwa. Vamos a hacer un chauan... Mushi. Mushi. Amo. Amo, amo. Chauan, mushi. Vosotros vais a hacer un poke. Me encanta el poke. Es un poco bonito. Un maravilloso poke de lo que se os ocurra, pero con base de mote. Meis. ¿Vale? Hamburguesa. ¿Con quién la va a acompañar, la hamburguesa? ¿Con qué la acompaña, la hamburguesa? Con coles low. El pollo va a estar embetonado, una salsa agridulce. ¿Con repollo? Sí. Ok, y esta hueá... Repollo. Un tipo de... Inspirado en un pollo peque. Pero, evidentemente, eso es imposible. Yo he tratado de hacerlo, nunca me ha quedado. Pero la idea es muy rica. Vamos a hacer una tortilla, como un pan, ya... La que se ocupa, ya. Bajito, que se usa como un rap. ¿Ya? Hornos cortados, todo en trozos. Papas cortadas en... Horno. Daditos. ¿Gajos? ¿Gajos? Yo eso no lo haría. Pero el chef manda. Cortadas en gajos. Con piel. Blanqueada. Y al vapor vamos a hacer el famoso... Pam, 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 pam. Un rey. Bueno, esta es una corona punk. ¿Vale? Una reina. Va, coronation... Un rival. Coronation chicken. Perfecto. El típico plato de la coronación. Ok, típico. Sí, desde el año 51. Sí, sabes que es un plato que se diseñó para la coronación de la reina Isabel I. Porque la idea era que todos los miembros de la Commonwealth, no solo de Inglaterra, sino de toda la Commonwealth, comieran a la vez eso. Parece como una especie de acto de unidad universal. Me entusiasma mucho. Ay, yo todavía estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Representando a la chica. Me encanta. Chica representando a Ciafú. Me encanta. Sergio, hoy no cantamos, no hacemos nada. No, o sea, no necesito ni números musicales, no necesito cabaret, no necesito nada, de verdad. Perfecto, perfecto. Tal como tú lo digas. Fue un poco más concentrémonos, ya hay una polera negra. Yo lo veo de esa forma. Como que no me trato... Siempre digo, no te tomes nada personal, nada personal. Estamos acá para cocinar, no para cocinar. ¿Cómo le gusta la piña a la tía? ¿A la tía le gusta la piña? Hola. ¿Aproximo se hace el chogo? ¿Aproximo ahora? Ahora, ahora, ahora. Todo lo que queráis ahora, venga. El pochito pío, el pochito pío. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Quien no me obedece hace lo que quiere, ya sabe a lo que va. Usted, por ejemplo, Dani, negra, igual, cárcel. China, Sergi, Enio, por favor, a sus plataformas. Los chefs y sus discípulos ya están en posición, así que comienzan los 90 minutos de esta competencia por equipos para hacer pollo en tres diferentes técnicas. En tres, dos, uno, ¡a cocinar! ¡Apilar! Pelaron los trutos, lo primero de todo. Nueve, cinco por tres, quince, quince trutos. ¿Qué necesita? A calentar el agua. Tenemos que hacer un shawamushi de pollo. Un shawamushi es un flan estilo asiático, que es en base como un caldo dashi con huevo. Tiene de base alga kombu, que ya eso tiene un sabor marino. Claro, tiene también el katsu bushi, que son hojuelas de pescado, de bonito. Es como, a ver, en método chileno pongamos un cochayuyo, en un caldo pongamos sierra ahumada y de eso hagamos un caldo. ¡Uy, qué llico! ¿Cachai? Igual es fuerte, pero son sabores que se ocupan mucho de la cultura japonesa. ¿No encontró que se parecía al señor del Kentucky, usted? ¿Sí? Pero mire, ¿no? ¿Se encuentra igual? A ver, no, a ver. Tiene que mirar así, sonreír ahí. Ahí está igual. El señor Kentucky Fried Chicken. Escúchame. Él es él. Yo soy inigualable. Pero le deberían poner los bigotes en el comercial. Soy única. Un pollito para otro pollito. Bueno, el más pollo del equipo, el representante de los pollos. ¿Cuál? Mr. Ernie Fried Chicken. Ah, sí, po. Don Ernie. El más pollo del equipo es uno, dos y tres. ¡Vistor! Pues Vistor no es pollo. No, ese es un gallo. Es un gallo vestido de pollo. Sí. ¿Qué otra cosa? Sí. Y tiene todas sus chicocas. No, 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 es un secreto. No le diga nada. No, secreto. Secreto. Echa una mano a Karen, por favor, Rocío. Rocío. Yo creo que es más... Es más urgente lo que necesita Karen de tener esos cinco hechos, que montar nata. ¿Qué pasó? ¿Qué te está diciendo el chef? ¿Te retó? Sí. ¿Por qué? Porque dice que es más importante hacer esto que montar nata. Me fui con Karen porque me pidió el chef. El chef necesita de mí, necesita que esté en todos lados. La verdad es que eres la capitana, tienes toda la razón. Me siento útil en el grupo. Sí, eres capitana. Vamos, vamos con el pollo, dale. Vamos con el pollo al horno, por favor. Quiero terminarlo, lo quiero ver listo. Vamos.